La política del agua es una plataforma para la defensa de la política democrática y para combatir la depredación capitalista de la naturaleza. El agua no es una mercancía como las demás. Es un patrimonio común. Y esto lo dice la propia ley europea del agua. Y como se nos ha recordado hace poco, Europa no es precisamente un ejemplo de progresismo, de ideas avanzadas en lo social y en lo político en algunas ocasiones. Es tan obvio que hasta la directiva Marco del Agua califica al agua como un patrimonio común y lo diferencia de las mercancías. Yo sintetizaría algunos de estos retos en tres ideas. En primer lugar, el reto de avanzar hacia una mejora, una reducción, un cambio en las relaciones de poder, en la hegemonía de los grupos de presión, de los lobbies, de las estructuras políticos sociales que controlan los procesos de decisión en el agua, que todavía controlan los procesos de decisión en el agua. La vieja comunidad de política hidráulica que sigue siendo hegemónica en España y Andalucía. Cuerpos técnicos, funcionariales, organismos, organizaciones de ingenierías, grandes empresas del sector energético, de la construcción, cúpulas agrarias de los sectores hegemónicos en el gran regadío, siguen controlando. Y esto es un primer reto de definirlo, identificarlo y modificarlo. En segundo lugar, en relación con esto, un reto de cambio cultural, de transformación de inercias de ideas todavía dominantes, un realmente asumir como un objetivo político en la legislatura, un avance de la comprensión de la realidad de los ríos, los acuíferos, los manantiales, la salud de los ríos, de los acuíferos y manantiales, como garantía de la satisfacción de nuestras necesidades humanas. Es decir, un avance real de la comprensión y la defensa de los ecosistemas acuáticos. En tercer lugar, y por terminar, el reto de la defensa de la gestión pública del agua. De la gestión pública del agua en todas sus dimensiones, pero especialmente en el ciclo urbano del agua, en los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbano del agua, que es una plataforma de defensa de lo público. Por la sensibilidad social que existe sobre ello. Por el carácter vital, estratégico. Porque es un monopolio físico en el que no puede haber competencia y se exige la gestión pública. Porque es viable, porque es viable técnica, administrativa, económicamente. Porque yo creo que todos estos planteamientos, Izquierda Unida, es la organización relevante, consistente, que mejor los asume, mejor los puede asumir, los puede seguir asumiendo, puede seguir reflexionando y profundizando en ellos. Por supuesto, en este contexto, en este marco de convergencia con toda otra serie de sectores de la izquierda fundamentales para fortalecer este proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.